Hey yo la peña que tal estáis aquí estoy yo soy lu el osito más bonito de Minecraft Aquí estamos con la mosa detrás mía que hace mosa detrás de mi Con la burguesa, con las mías estoy yo golpeando a la mundo online live A la mundo online live Ya que estamos en Minecraft Firecracker Vamos a dar palitroques a cada uno Cuidao, cuidao Bueno empezamos en 3, 2, 1, 1 A ver, a ver, que nadie nos toque a los botones Toma, toma Estate quieto, mamors Rodríguez El oso, el oso Martínez El oso Martínez, yo no hablo así El oso Martínez Martínez Olis Olis Bueno a ver Que no toquis A ver, a ver, un poquito de tregua por favor No me toquis lis botonis Viene el Gona por mi Hombre por supuesto Como si te lo mereciese Que yo soy blanco, el es gris Uno gris y otro blanco Yo soy Gandalf el gris Gondalf el gris Y life Y life Ah mira que bien Hola Chao Mato a Tarita Yo siempre soy la primera en caer No pasa nada No pasa nada No pasa sara No pasa sara Festival del humor Festival del humor Del amor Ha sido buena No 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 voy a hacer spam No Me cago en tu Se ha caido No mames Que no, que yo no estoy Come here Where are you? Cállate Martines Quitate Dejame Que esta Lu pegando en lo maku No, 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 no Ahora si Al boquete Yo me quedo en el boquete Hola Luzer No ¿Pero que haces? Intentaba saltar y tal, ¿sabes? Yo si Victoria Victoria que no sabe los pompones Eres azul por el mar, azul No, no, no Todavía no, ¿eh? No, please, please don't go Exo, peinate, tío Eres fan mío, lo sé Deja de golpearme, ¿vale? Yo soy fan, firmame, Gona, firmame Venga, firmame, Gona Pero con el palito en toda la cara, ¿sabes? No quiero que me toques con tu palo Pero por qué no Está perfumado Es un palo con el fútbol Chiquitito y juguetón Lo que te gusta Nooo Uy, el Gona volando, chaval Irgona Venga, Gona, tira, anda Como que tira Como vaya a caer ahí todo Nooo ¡Hostia! Combo-Breaker Monster, Kid Monaster, tu madre Que no, Macundra ¡No! ¡No! ¡Para que no! Es style Es style Es tu style, tu flequillo y esas cosas Que guapo Aquí esta Gona metiéndome el mapa ¿Has tirado a Kundra? No, no, casi no ha tirado Aún no nos tiremos Mira, mira, para, para, para El Gona se ha metido ahí dentro ya a campear ¿En serio? Gona, a ver ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡En tu cara! ¡Surprise eso! ¡Surprise palito! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Oh! Toma mi palito ¡No! ¡Uy el Lu! Venga, que va para abajo Lu Aún no se monto el Lu ¡Venga, te paso! A Makuza tampoco le puedo pegar, ¿sabes? No, claro, a mi nadie me pega, ¿sabes? Y a mi tan puerco ¡Lol! ¡Quita! ¡Mira Sara, tío! ¡Mira Sara, que no paro! ¡Que me dejes pipil! Vale, vale, vale ¡Joder, Lu! Bueno, pues me queda aquí abajo Pues me queda aquí abajo ¡Dum! ¿Quieres que suba o qué? ¿Cómo? ¡Sube, sube, sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Airlines! ¡No! ¡Yes! ¡No, tío! ¡Le doy a la mosa! ¡Flucha con rencor ahí! ¡Y yo otra vez! ¡Oh! ¡Yes! ¡Airlines! ¡Makundra! ¡Ahora pasa aquí una bola del desierto! ¡Makundra Airlines! Mira como vuela, tío, con los explosivos ¿Cuántas bolitas tienes, tío? ¡Madre de Dios! Me salen solas ahora, ya no tengo ninguna ¡Oh, toma! ¡No! ¡Uf! ¡Dice que le salen solas! ¡No! ¡No las vas a ir a comprar! ¡Losers! ¡Nos las ganan! ¡Las hecha por el cullito! ¡Ew! ¡Ew! ¡Míralo! ¡Ve otra! ¿Has visto? ¡Hombre, tío! ¡Me tire! ¡Aquí le tira! ¡Aquí le tira! ¡Aquí le tira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡La liaste! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me tira! ¡Venga! ¡Qué asco de ping! ¡Qué asco de ping! ¡Pero te quejas tú de ping! ¡En serio te quejas tú de ping! O sea, ni tú, ni Lu, ni Morsa, tenéis derecho a quejaros de ping. Rodríguez, esta mola muchito. ¡Lájate! ¡Mire, España! Espérate, veo aquí a alguien, al Lu, haciéndote... ¡No, no, no! ¡Yonado TV! Espérate, Morsa, no me empujes. Espérate. Perdón. ¡Eres tonto! ¿Eres sordo o eres gilipichis? ¡JOLÍA! ¡SUBE! Ahora sí, venga, puedes golpear. ¡Pero es que me están pegando! ¡Eres tira un sitio sexualmente bonito! Que son las hélices, tío, del cacharrero. ¡Gona, tronco! ¡Joder! ¡Eh! ¡Subir a las hélices, tío! ¡Mira el Gona! ¡Mira el Gona! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué siempre me miráis a mí y tan guapo soy? ¡Guapísimo! ¡Porque estás ahí solo, camper! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mirad con el Gona! ¡Tá nuevo! ¡Ja ja ja ja! ¡Venga! ¡Buah! ¡Pero y eso! ¡Lo he dicho esto! Solo me... ¡Solo me... ¡Guito! 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 ¡Oh, se me buguea la pared! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, relaja! ¡Peligro peligro peligro! ¡Relax de Rax! Relaja el Sphinter. ¡P pedirlo! Joder tio, he hecho esto y he soltat babas por la bokeh Me he dejado en la pantalla que ahora mismo Parece esto un arco iris Oye que hay alguien por ahi vivo Por contarnoslo Sara esta arriba Sara esta muerta Sara esta muertisima pero super muerta Si si Esta muerta 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 Mira la muerta muerta Mira la muerta que esta Vamos a salvar de eso Ahi va Uy casi muere Me la pare del taxi Que te paro del taxi que dices Miami ¿Donde esta? Oli Oliwis Venga Sara tirando Poli molis Casi Ganaste 7, 6, rodrigues 4, 3, 8 93 Taxi 42 Taxi Quinta martinez Pero que diga martinez tio Pero rodrigues El oso martinez Hasta luego Hasta luego Hasta luego Quinta loser Que no me toquis Esta buena detras El macundra El macundra El macundra No 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 Tanto dropper para nada Tanto dropper para nada Tanto dropper para nada No De vez en cuando nos pegamos De vez en cuando Una oveja Que el arco iris también es para ti Claro para todo el mundo Que haces El arco iris es felicidad El arco iris es Life es love Es mujer in the earth Arco iris in love Uy el Gona chaval Oyo y Sara donde anda Aquí se ha subido la tia Se esta haciendo un Gona Se esta haciendo un Gona Uy el Gona Nooo Madre mia chaval Guantazo y yo De tactics De tactics sabes Sara Airlines No le doy Es imposible tii El duelo definitivo Que pasa Pate Do you not know about the mors Mors Morsos Agachados Todo el mundo en la periferia Y yo en el centro como un valiente En la periferia Tu estas como un valiente porque no te puedes caer Básicamente Aquí hay varias gente con pollos en la granta Varia gente Varia gente Que me ha tirado al TNTs Pues me cago en tu estampa Pues díselo a mi abogado Que te espera hombre Al que tengo aquí colgado Es que es que es que no los ves venir Ahora si Ahora es un momento Caete caete Tonight is the night Va a saltar el copyright con eso eh Lo bien que lo que anda Gracias Gracias a la Hashtag Y le doy a el Como tiene que ser Uy casi tío Elu Elu que quieres Que te acabo de ver Pegar de espaldas Let it go Tienes que caerte Tienes que tirarte Fuera Se aferra a la vida Se aferra a la vida Macundra Nooo Nooo No pude conseguir Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Pum 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 Elu es tonto porque me ha hecho así ¿Como elu es tonto? Oh la 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 Se me ha escapado se me ha escapado El niño este El niño no lo he comado ahí Yo voy a morir elu está claro Nooo Si 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 La panda del pibe Los chuches No le quites los chuches ¿Dónde estas? Si quiero es tío que lo ha creado en elu Un poco pelo tío madre mía No puedes hablar tan imbécil por favor No le quites los chuches a los niños no tio jajajajaja hombre macunder que tal que te caigas en el bujero mira la gona oh hasta luego macunder es exactamente lo que yo queria hola loser no mira que combo mira para arriba mira para arriba ostia loser la mano arriba quitate loser no en la cara que duele mas en la cara de tu retraso uuuu nooo ay dios demonios nooo no 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 venga venga que bonito que belleza ay 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 adios 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 la parienta va por wifi va por wifi x2 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 x4 x2 x2 Gracias.